¡Suscríbete al canal! No solamente en este día, sino en todos los días, así que atento con eso, dejen el Free Fire el día de hoy y pasen con su familia este hermoso día especial para ella. Ahora, no me enrollo más, vamos rápidamente a verificar los regalitos que tenemos actualmente en Free Fire, por ejemplo, hermoso. Importante recompensa anhelada para la comunidad de Free Fire Latam, mi hermano y no hablamos del relleno. Hemos estado ingresando 4 o 5 días que estoy hablando continuos para reclamar por fin algo bastante facha y se trata de esto, mi hermano. Ahí está gran parte de la comunidad, me está comunicando pues algunos outfits y tenemos preparado algo, así que vamos a reclamar esto el día de hoy. Recalcando también pues que en la parte izquierda yo tengo el que llegó primero a la TAM, así que vamos a verificar una breve combinación. ¿Será que podemos realizar, a ver, algo distinto que puede, no sé, bueno, desde ya, sí o sí, tener este maquillaje bastante facha. O también puedes incluirle pues este, ¿no? Cualquiera de esos va bien. Ahora, mi hermano, con esto no queda para nada, ¿qué está pasando? Estaba buscando Outfit Insanity, pero no quedan, así que tenemos que recurrir obviamente a la parte superior con tatuajes nada más para que tengas la referencia. En mi caso voy a colocarle de repente el Yin Yang, ya sea pues el de aquí o este de acá también que está bastante interesante. Así que mi hermano, vamos a ver pues con esto, puede ser, que te digo, ¿no? Lo clásico, pero por qué sale esta cosa todo roto, no lo sé. Pero también pues vamos a acceder a algo, lo clásico, pues ni modo bro, porque esta es la referencia. O también puedes incluirle pues unas chanclas, sandalias o chancletas, como quieras llamar eso. Estamos hablando nada más y nada menos que la legendaria chancla esta, ¿no? Mi hermano, si alguien recuerda, Garena en su momento pues regaló la temática de unlock. Así es, ¿cuántos tienen esto? Pues solamente algunos. Y estamos hablando de esto, para que tengas una referencia. Y creo yo que está bastante fachero, faccharito. Es más, vamos a darle pues una partida para ver cómo se ve esto. Pero mire este outfit bro, esta fachero, ¿verdad? Creo que he combinado bien esto, esta bufanda me sirve. Es más, vamos a ver este men que. ¿Qué pasó aquí? Bueno. ¿Desearme, Craig? No, no quiero jugar, como que me he reconocido, ¿o qué? Bueno, no sé. No hay que confiarnos, pero... ¿Qué está pasando aquí, Craig? ¿Empiezo o qué? Bueno, tenía que hacerlo bro. Pero si me conoces, gracias por el apoyo. Reporte también en los comentarios. Pero esto pues es así. Solamente una kill bastante interesante, la verdad. Ok, familia. Si este outfit te ha gustado recalcar que aprecie, pues en TikTok, una combinación de Javibi, ¿qué está pasando? Pero te voy a mostrar mi combinación, agregándole pues, ¿no? Mis chanclas que están facha. Simplemente verificamos, creo que es la opción. Ahí está. Esperamos un segundo. Y vamos a cambiarle, obviamente, pues, el que tengo, que es este, a esta recompensa. Y sería de este modo. Creo que así está. Increíble. Y también esto, lo mejor de todo, que aplica para un personaje de mujer. Con dato adicional, el traje lo encuentras en la parte de los token FF, de forma gratis. Con las tarjetas ya se saben las rojitas. Y listo. Aquí está. Ya sea para hombre o también para mujer. Y repasamos a más información. Tenemos regalitos en Free Fire Latam. Solamente hay que completar esas misiones y finalizar el evento el día 13 de mayo. Esto es algo muy rápido, derrotar, pues, unos 5 y 15 enemigos. Sé que es muy fácil, pero de repente hay gente que quiere conseguir esto solamente en 60 segundos. Y también pasar a otra cuenta, ya sea por tiempo, ya sea porque quiere reclamar esta recompensa para gran parte de sus cuentas o también ayudar a otras personas. Para completar esas misiones en segundos, buscamos este ID que es de mi cuenta principal. Aquí está. Simplemente, pues, te va a aparecer esto. Le das Inspeccionar. Dejas tu épico like. Y nos vamos a Craftland, ¿ok? Aquí, mi hermano, simplemente verificamos en este mapa. Le das Iniciar, pero antes ya tienes que estar invitando a tu amigo si quieres hacer esto. Obviamente, más rápido para que alguien te ayude. Digamos que vamos a utilizar mi cuenta secundaria. Y simplemente, pues, hacemos el mismo procedimiento, ¿ok? Pegamos el ID. Buscamos, pues, ahí está todo esto correcto. Buscamos esto. Iniciar. En este caso, esperamos unos segundos para que el mapa inicie. Y rápidamente, pues, looteamos algo en las máquinas. Ya sea cualquier arma, también puede ser esto para PvP, lo que gustes. Pero aquí, mi hermano, lo importante es hacer esto. No simplemente pulminas antes que, obviamente, llegue a las 100 kills. Porque si no, pues, sale el bulla. Y también esto puedes hacer para las cuentas que ingresan en el mapa. En este caso, voy a utilizar también aquí la cuenta principal. Un momento, que estoy en el móvil. Donde está esta cosa y listo. Ahí está. Hacemos la referencia. Algo rápido para también, pues, no perder tiempo. Y rápidamente reclamar ambas cuentas. Y ya está. El premio es muy fácil. Así que, mi hermano, no hay pierde. Ya con esto, culminas en segundos nada más. Te dejo con ese detalle. Si en caso quieres utilizar mi mapa, pues, ya está. Simplemente por ID. Para que tengas la referencia y no se te pierda, mi hermano. Así que, atento con la información. Rápidamente, buscamos. Dejas tu like en el mapa. Activa los favoritos. Y listo. Ok. Vamos a verificar que todo esté correctamente. Aquí está. Pues, mi hermano, ya está la referencia. Solamente hemos demorado, pues, 60 segundos. Y hemos reclamado este vehículo completamente gratis. De forma rápida. Ya está. Le vamos a equipar. Y espero que esto te sirva. Ahora pasamos a más información. Recuerda que tenemos el evento. Rulete de token. Samurai Zombie. Pues, en lo personal, este evento está complicado. También está trucado. Así que, te recomiendo esperarte de repente para algo bastante accesible. Económico, como la tienda misteriosa. Y lleguen próximas fechas, como te había comunicado anteriormente. Así que, mi hermano, esto, bueno, si tú quieres gastar diamantes, adelante. No sé cuántas personas están invirtiendo sus diamantes en este evento. Y también te pregunto, ¿alguien ha gastado en esto con cuántos diamantes te acaba de salir el Samurai Zombie? No lo sé. En mi caso, lo tengo desde hace rato. Mi hermano, tenemos todo el relleno implementado. ¿Qué es esto? A ver, dime tú. ¿Qué vas a reclamar por intercambio de tokens? En mi caso, pues, no cuento con esta skin. Pero, simplemente, es un relleno más. La verdad, el evento, Garena, ¿qué está pasando? Por favor, algo bastante distinto para la TAM. Porque esas cosas, como que ya aburren, ¿no? Porque, ¿cuántas tenemos aquí? A ver, ruleta mágica, ruleta de tokens, ruleta mágica, ruleta de tokens, torre de tokens. Pues, mi hermano, ¿qué está pasando la TAM? También recuerda que he subido un video bastante épico al canal. Que aquí está, dale amor, mi hermano. Porque este video te va a ayudar a conseguir recompensas gratuitas. Y entonces, nos vemos en el siguiente video. Que tengas un excelente día. Chau. Chau.